El Evangelio de San Mateo 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 Le rogaba diciendo Ten paciencia conmigo Te lo pagaré todo Pero él se negó Fue y lo hizo meter en la cárcel Hasta que pagara lo que debía Sus compañeros al ver lo ocurrido Quedaron consternados Y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido Entonces el Señor lo llamó y le dijo «Siervo malvado, siervo malvado, toda aquella deuda Te la perdoné porque me lo rogaste» ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero Como yo tuve compasión de ti? Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda Lo mismo hará con ustedes, mi Padre Celestial Si cada cual no perdona de corazón a su hermano Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Palabra magistral Que pone en la balanza de la verdad Nuestra situación cristiana Es que si soy cristiano Debo perdonar Si soy cristiano Una de mis actitudes Básicas es el perdón Y es el perdón aquel que me ha ofendido Por lo tanto La parábola de hoy es muy clara Aquel hombre Debe apenas Unos talentos Y el otro entonces va Y lo hace encarcelar Y prácticamente Pues quiere que sea condenado totalmente Pero a ese mismo amo Va otro Que realmente Le debe mucho menos Pero a ese también Le va Y no le perdona Y lo hace meter en la cárcel Por eso entonces Dice que el amo indignado Le dice No debías tener Tu compasión Del compañero Como yo tuve compasión de ti Que también me debías tanto No será el Señor El que nos está diciendo lo mismo ¿Cuántas veces te he perdonado el pecado? ¿Cuántas veces he perdonado tus necedades? Tus bajezas Tus errores Tus errores ¿Cuántas veces Y te niegas a perdonar a tu hermano? Que a veces Tiene faltas mucho menores O que si son iguales Pues también es un llamado al perdón Pues que nosotros Pues que nosotros sepamos perdonar Que nuestro perdón sea Rápido Rápido Sin humillar al otro Sin decirle Sí, claro Yo te perdono Pero es que tú Aquello No Es sin humillarlo Sin dramatizar Es que me has herido Es que me has crucificado Es que casi que me has matado Es que tú eres Simplemente alguien Que me ha dado un dolor Como nadie No Es perdonar Rápido Sin humillaciones Sin dramatizar Es disculpar a todos Y convivir con todos En el amor Característica del cristiano El perdón Por eso Señor Enséñanos a perdonar Como tú nos perdonas Enséñanos a dar perdón Como tú nos otorgas siempre Tu perdón Queremos hoy agradecerle A los padres Rogacionistas Que tienen su casa Y su seminario En la zona de San Peregrino Saliendo de Manizales Hacia la zona de Santaglia Gracias padres Su nombre precisamente Está en el evangelio de hoy Los rogacionistas Aquellos que precisamente Ruegan, oran Por todos nosotros Oran Para que Seamos perdonados Y aprendamos a perdonar Para que sepamos convivir Gracias padres Rogacionistas Y queridos seminaristas Por convivir con nosotros En todo momento Nos bendiga el Señor Hoy y siempre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Aguantulado Fa Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Gracias.